¿Qué es la fórmula del saludo? Las fórmulas del saludo nos imponen la necesidad de decir buenos días, pero hoy no es un buen día. Y no lo es sobre todo para la familia de Michael Dubán, allá al Agudelo, un joven de 19 años, estudiante del primer semestre de nuestro programa de enfermería, quien el día domingo, en horas de la tarde, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Michael, al igual que muchos otros jóvenes, hacen parte de ese grupo de personas que, por diversos motivos que todavía no podemos entender, decidió de forma voluntaria renunciar a la vida. Tal vez es una víctima de eso que llaman los psicólogos depresión atípica o depresión sonriente, es decir, personas que están deprimidas, tristes, que no le encuentran sentido a la vida, pero que, sin embargo, llevan una máscara de sonrisa, de venir a la universidad, de ir a trabajar, pero en el fondo de su corazón no le encuentran propósito ni sentido a su vida. Michael, al igual que Elkin Andrés, estudiante de cine o audiovisuales, que en el mes de abril también se suicidó, o Samir José Barrera, estudiante de ingeniería industrial que en el mes de marzo también decidió renunciar a la vida, no son solo una estadística, son la muestra del fracaso como sociedad, de la muestra de que, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que hacemos todos, estamos fallándole a nuestros jóvenes. No solo la educación, la universidad, los colegios, donde también se han presentado innumerables casos. Creo que nos aproximamos a 30 casos ya en Santa Marta en este año, son una estadística que muestra que como sociedad estamos fallando. Están fallando los padres, están fallando los amigos, están fallando los compañeros, estamos fallando los maestros, estamos fallando la escuela, está fallando la universidad, y como sociedad estamos fallando a nuestros jóvenes. Posterior a la pandemia, se ha señalado por todos los escenarios la importancia que tiene la salud mental y el alto número de depresiones y de diferentes situaciones que afectan las ganas de vivir de la gente. Paradójicamente, las personas mayores estamos cada vez más comprometidas con hábitos de vida saludable, procurar hacer deporte, procurar alimentarnos mejor, procurar hacer parte de actividades en grupo, procurar empezar a estudiar, emprender nuevos proyectos, pero muchos de nuestros jóvenes que apenas están empezando a vivir toman la decisión de renunciar a su vida. Y cuando un joven renuncia a su vida, creo que es una falla para todos y no puede ser simplemente una estadística. Desde la universidad hemos hecho esfuerzos incontables, pero no pueden simplemente entregarnos a los jóvenes que llegan cada vez más jóvenes, más niños a la institución y pensar que en la universidad van a encontrar todo. La universidad es un agente más en el desarrollo de los jóvenes. Las familias tienen un gran compromiso con ellos desde el principio, desde que llegan al mundo. Tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a manejar sus emociones, a vivir plenamente en un mundo cada vez más difícil, cada vez más competitivo, en un mundo donde la superficialidad, la inmediatez de las redes sociales generan frustración. Nosotros somos parte de una generación donde la felicidad era sencillamente alcanzable porque cualquier esquina, cualquier calle sin pavimentar se convirtió en un estadio de fútbol. Cualquier elemento era válido para hacer un juguete. Nosotros no crecimos en medio de las pantallas y la electrónica. No sabíamos quién tenía o quién no tenía porque simplemente teníamos solamente ganas de salir a correr, de salir a descubrir la naturaleza, de jugar, de conocer el mundo, pero sobre todo ganas de crecer, ganas de vivir, de tener hijos, de viajar, de conocer el mundo. Pero nuestros jóvenes desafortunadamente hoy, todo tipo de situaciones los agobian a tal punto que muchos o van al intento de suicidio o otros lo logran desafortunadamente. Hoy queremos expresar nuestras condolencias a las familias, en este caso de Michael, pero también a las familias de todos esos jóvenes que han renunciado a la vida. Lo difícil que debe ser para un padre tener que enterrar a su hijo, a su hija a una edad temprana. Naturalmente somos los hijos quienes tenemos que despedirnos de nuestros padres. Por algo es el dolor que no tiene nombre. Pero si no queremos despedir prematuramente a nuestros hijos, a nuestras hijas, tenemos que rodearlos y acompañarlos. Tenemos que ayudarlos a que se quiten sus máscaras. Y te hablo a ti, joven, niño, niña, adolescente, que sientes que tu vida no tiene propósito, que sientes que si tuviste una ruptura sentimental, pues la vida se acaba. Te quiero decir que no se acaba, que van a venir muchas más emociones en la vida. Que sientes que porque perdiste un examen, una materia, que porque no tienes algo, que si tiene alguien que sigue en redes sociales, gran parte de las publicaciones de redes sociales son mentiras. Reflejan un bienestar que no existe. El verdadero bienestar no está en atesorar bienes materiales, no está en obtener un 5 en una asignatura, no está en tener más novias o novios, no está en viajar ni en acumular bienes materiales, está en la riqueza del corazón, en lo que puedes construir al tener familia, al tener amigos, al tener compañeros, al tener gente, amigos de verdad, no solamente seguidores en redes sociales. No estás solo en tu familia, en las parroquias, en las universidades, en los colegios, en la vida. Siempre habrá amigos, amigas, compañeros que pueden darte esa palabra de aliento que te podrán decir que la vida es difícil, pero que vale la pena vivirla. En este mismo momento hay niños en el pabellón de cáncer, en esta ciudad, luchando por su vida, luchando contra una enfermedad que en muchos casos termina ganando, pero aún así no deciden renunciar. Hay miles de personas, millones de personas que murieron durante la pandemia porque no existía una vacuna. Hoy tenemos la vacuna. No importa el problema que se tenga, nada es tan grave como para renunciar a la vida. Tienen muchos sueños por cumplir un montón de posibilidades. Nosotros desde la universidad hemos venido insistiendo en este tema y vamos a liderar una campaña durante todo el mes de septiembre, pero también durante todos los días para celebrar la vida, para decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes que la vida vale la pena vivirla, que no están solos, que si están deprimidos tienen que buscar ayuda, que no tienen que enmascarar en una falsa sonrisa ni en una pose de redes sociales la tristeza que les embarga. Muchos a veces nos hemos sentido así. La vida ha sido dura y ha sido difícil, pero nosotros, una universidad que la apuesta a la inclusión tiene muchos jóvenes con alguna discapacidad y sin embargo ellos siguen luchando. No importa si no pueden oír, no pueden ver, si no pueden correr, siguen luchando y siguen tratando de sacar lo mejor de sí mismos para vivir la vida plenamente. Así que mi llamado también a los maestros, a mis colegas, a los padres de familia, escuchen a sus hijos, dialoguen. No podemos tener un psicólogo para todos y cada uno de los jóvenes. En estos años y medio hemos atendido cerca de 4.000 consultas a través del programa de atención psicológica, pero todos podemos ser ese punto de apoyo para nuestros jóvenes. Recordemos, esa meditación que luego se dijo que era un poema del poeta metafísico y teólogo John Donne, donde decía precisamente en esa meditación, reflexionando en torno a la costumbre que existía en los pueblos pequeños de sonar las campanas de la iglesia cada vez que alguien fallecía. Si hoy sonáramos las campanas, hoy están sonando las campanas por Michael, pero en abril sonaron por Elkin, en marzo sonaron por Samir, pero también por cientos de jóvenes que en este momento están quitándose la vida en el mundo. Que las campanas no nos ensordezcan cada vez que tengan que sonar porque un joven renunció a la vida. Que recordemos que ninguna persona es una isla. Que la muerte de cualquiera me afecta porque estamos unidos a toda la humanidad. La muerte de nuestros jóvenes es un fracaso para nosotros como padres, como maestros, como instituciones. Así que tenemos que unirnos entre todos para no tener que seguir diciéndole a las madres o a los padres de los Michael, de los Elkin, de los Samir o de todos aquellos niños, lo sentimos mucho. Entendemos su dolor porque es un dolor que no se puede entender. Padres, madres de familia no están solos. Si necesitan apoyo, si necesitan compañía, si necesitan asesoría, también está la universidad. Nuestros jóvenes están cayendo en depresión permanente. Muchos caen en el alcoholismo, en la drogadicción y eso agrava su condición. Vamos a iniciar una campaña intensa frente al tema de la prevención, el consumo tanto de drogas como de alcohol, pero también de orientación y de acompañamiento para los padres, para las instituciones, para los colegios. Tenemos que entre todos en esta ciudad trazar la meta de que este año no perdamos más los sueños ni la vida de ningún niño, niña o adolescente. Necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan para que no sigan sonando la campana de la desesperanza y la reemplacemos por voladores de alegría, por la música feliz de construir un país que le dé oportunidades a nuestros niños y a nuestras niñas. Mis condolencias nuevamente para la familia de Michael, todo nuestro apoyo, un joven que vino desde Pamplona a cumplir sus sueños de ser enfermero y que se vieron truncados, simplemente porque no tuvimos la capacidad de en estas dos semanas poder identificar, poder acompañarlo, poder darle la fuerza para que no tomase una decisión fatal que acabara con sus sueños y seguramente causara un dolor inmenso a sus familias. A sus compañeros, por favor, para que esto no suceda en vano, estemos atentos para que más casos como esto no se sucedan. A los profesores, no importa que no hayamos estudiado psicología, hoy tenemos una labor mayor, ser el acompañante de esos jóvenes, tratarlos mejor, tratarlos y cuidarlos como si fuesen nuestros hijos. Entender que nuestra labor no está solamente en impartir o transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos para que sepan darle un manejo adecuado a sus emociones, a la frustración, a la tristeza, a la alegría, porque la vida en medio de las dificultades vale la pena vivirla.